Ya ve. Abre, abre. Usted no está involucrado en... Soy inocente, hermano, soy inocente yo. ¿Usted la barra de la U? Soy de acá a San Borja, pues soy inocente. Soy de San Borja, hermano, pero ¿sabes qué? Yo soy gente de todo lo que se me viene indicando, hermano. ¿Usted está involucrado en este hecho, señor? ¿Usted lanzó esa bomba? Negativo, señor. ¿A qué se dedica? Todo se va a aclarecer. Asegura ser inocente y niega de todas las formas posibles ser el responsable del incendio ocurrido en uno de los ingresos de Indecopy. Escúchame, te voy a decir la verdad. Yo no tengo nada que ver en este asunto. Yo estaba pasando por Indecopy, la policía me interviene, me encuentran en mi Facebook una foto que yo pertenezco, me perteneció a la barra hace años y lamentablemente me están haciendo un problema. Este sujeto que niega cualquier relación con el atentado ocurrido este lunes es César Andrés González Bayón, quien según la policía sería uno de los responsables de colocar arreglos fúnebres en la puerta lateral de Indecopy que luego fueron incendiados. Aunque en algunas fotografías de su cuenta de Facebook se muestra como un ferviente hincha de universitario de deportes, él niega pertenecer a alguna barra. Yo no pertenezco a ese grupo hace como cinco años de mi vida, señor. ¿Y a qué se dedica usted, caballero? Yo trabajo, señor. ¿En qué? Bueno, he trabajado muchos trabajos. ¿En qué trabaja usted? ¿Usted acá no se hace las reuniones de la trinchera? Me encuentro desempleado ahorita, caballero, por favor. Según fuentes policiales, González Bayón tiene antecedentes penales y ha estado preso por tráfico ilícito de drogas y robo agravado. Este sujeto que vive en San Borja fue detenido en los alrededores de la sede central de Indecopy, donde presuntamente habría dejado también algunas municiones de arma de fuego junto a los arreglos florales incendiados. Aunque Indecopy informó a través de un comunicado que su personal de seguridad determinó que se trató de una bomba Molotov, el comisario del sector descartó esa teoría. O sea, de todos los individuos que han dejado el paquete, el paquete con un ramo de flores, han incendiado, han perdido fuego, se incendiaron. Lo cual motivó que el vigilante salga con su extintor y apague el fuego. Eso es lo que ha sucedido. El hecho ocurrió aproximadamente a las 6 y 15 de la mañana y fue el personal de seguridad de Indecopy el primero en intervenir para controlar el fuego. Aunque por ahora solo hay un sospechoso detenido que niega estar involucrado, una publicación de la cuenta de Twitter de la trinchera norte, barra del Club Universitario de Deportes, nos da una clara señal sobre los posibles autores. A nadie le gusta que se metan con las cosas que uno ama. Si tú te equivocas, nosotros no. El tuit de la cuenta, que dice ser oficial, muestra también el apellido Dupuy entre dos íconos de ataúdes en clara referencia a Jaime Dupuy, presidente de la Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopy. Bueno, no es la primera vez ya en otras ocasiones, indica el vigilante que también han dejado este tipo de paquetes, una forma de intimidar, ¿no? Indecopy calificó el hecho como un acto terrorista y recordó a través de un comunicado que hace un año se registró un hecho parecido en esta misma sede, hecho que también fue atribuido a cierto sector de la hinchada del Club Universitario de Deportes. Indecopy señaló que el incendio no ocasionó lesiones en su personal de seguridad y solo provocó algunos daños materiales. Además, exigió una investigación exhaustiva para determinar a los responsables. En tanto, César Andrés González Bayón será investigado como autor del delito contra la seguridad pública. ¿Ustedes la ahorran la urgen?